Los astrónomos que hacen un inventario de la materia del universo local siguen quedándose cortos. Un nuevo resultado del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA, sobre un sistema de cúmulos de galaxias en colisión, podría ayudar a explicar este déficit. Aunque los científicos saben mucho sobre la composición del universo, hay un problema molesto que les cuesta explicar. Hay una cantidad significativa de materia que aún no se ha contabilizado. Esta masa que falta no es la materia oscura e invisible, que constituye la mayor parte de la materia del universo. Se trata de un rompecabezas aparte en el que alrededor de un tercio de la materia normal, que se creó en los aproximadamente primeros mil millones de años después del Big Bang, aún no se ha detectado en las observaciones del universo local. Es decir, en regiones situadas a menos de unos pocos miles de millones de años luz de la Tierra. Esta materia está formada por hidrógeno, helio, y otros elementos, y constituye objetos como las estrellas, los planetas, y los seres vivos. Los científicos han propuesto que al menos una parte de esta masa desaparecida podría estar oculta en gigantescos hilos o filamentos de gas en el espacio, entre las galaxias y los cúmulos de galaxias con temperaturas de entre 10.000 y 10 millones de grados. Lo han bautizado como Medio Intergaláctico Cálido, o WIM, siglas de Warm Hot Intergalactic Medium. Un equipo de astrónomos, que ha utilizado Chandra para observar un sistema de cúmulos de galaxias en colisión, ha encontrado probablemente pruebas de que este WIM reside en el espacio entre ellas. Los investigadores utilizaron Chandra para estudiar a Bell 98, que contiene cúmulos de galaxias en colisión, a unos 1.400 millones de años luz de la Tierra. Los datos de Chandra revelan un puente de emisión de rayos X entre dos de los cúmulos en colisión, que contiene gas a una temperatura de unos 20 millones de grados, y gas más frío, con una temperatura de unos 10 millones de grados. El gas más caliente del puente procede probablemente del gas de los dos cúmulos que se solapan entre sí. La temperatura y la densidad del gas más frío coinciden con las predicciones para el gas más caliente y denso del WIM. Solo se han realizado unas pocas detecciones del WIM con anterioridad. Además, los datos de Chandra muestran la presencia de una onda de choque, que es similar al estampido sónico de un avión supersónico. Esta onda de choque es impulsada por uno de los cúmulos de galaxias, y se sitúa por delante de él cuando empieza a colisionar con el otro cúmulo. Esta sería la primera vez que los astrónomos han encontrado una onda de choque de este tipo en las primeras etapas de la colisión de un cúmulo de galaxias, antes de que los centros de los cúmulos pasen uno al lado del otro. Los cúmulos de galaxias, que contienen miles de galaxias, grandes cantidades de gas caliente, y enormes depósitos de materia oscura, son las mayores estructuras del universo que se mantienen unidas por la gravedad. Los científicos creen que alcanzan su colosal tamaño al fusionarse unos con otros, durante millones o miles de millones de años. Cuando los cúmulos de galaxias colisionan, los astrónomos tienen la oportunidad de ver una física extrema, que rara vez ven en otro escenario cósmico. Los científicos creen que alcanzan su colosal tamaño al fusionarse unos con otros, durante millones de años.